El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, reapareció tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el Silala para sostener que la Procuraduría realiza desde su creación una serie de trabajos en defensa de los intereses del Estado. Chávez basó su discurso en que antes Bolivia se encontraba la suerte de los gobiernos que considera entreguistas de los recursos. La Procuraduría realiza una serie de trabajos en defensa de los intereses del Estado. Ese Estado que hasta antes de la Constitución del 2009 y antes del gobierno del presidente Evo en el año 2006 no tenía defensa, era un Estado indefenso, era un Estado que no tenía abogados que le defiendan, era un Estado que simplemente estaba a la suerte de los gobiernos entreguistas de derecha que dilapidaban nuestros recursos y entregaban las empresas estratégicas a las transnacionales. Nosotros hemos venido como resultado, como hijos del proceso de nacionalización. Así nace la Procuraduría. Si no hubiera habido la nacionalización y había que defender los intereses del Estado, no se hubiera pensado en Procuraduría. Pero lo importante era que ya se había previsto antes, ingresando mismo el presidente Evo, defender al Estado, a ese Estado indefenso. Aquí están varias colegas que no me van a dejar mentir, antes cómo estaba el Estado, hermanos y hermanas, desvenido, sin protección, sin apoyo legal. Eso era el Estado. El Estado servía para que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. La autoridad reapareció en un congreso orgánico de interculturales en Cochabamba con Evo Morales y dio su discurso haciendo uso del horario de oficina donde le correspondería estar presente en la Procuraduría. Chávez además hizo una llamada a defender los intereses del Estado para destacar la importancia de la institución que regenta. La Procuraduría busca defender los intereses generales del Estado y yo conozco la voluntad que en su momento ofrece a que ha puesto nuestro hermano Evo para la creación de esta oficina, una oficina de defensa. Había la defensa de la sociedad, estaba la fiscalía, el ministerio público. Había el control posterior, estaba la Contraloría desde el siglo pasado, ya 100 años va a cumplir. Había ya el defensor del pueblo, pero lo que no había era la defensa de los intereses del Estado. El Estado estaba huérfano porque no había quien le defienda. Por eso tenemos que tomar conciencia que este logro institucional y que este cargo que ahora ostento se debe en toda medida, no en gran medida, en toda medida al proceso que encabezó en su momento el expresidente Evo Morales. Y ahora nosotros en el gobierno, en la gestión de gobierno, tenemos que continuar el mandato constitucional. Ese mandato constitucional significa defender a ultranza y donde se presenten todos los intereses de todos nosotros hermanos y hermanas. Además, Wilfredo Chávez instó a los interculturales a no caer en el juego de la derecha y los medios que en su criterio mienten y no dan información precisa. Sé que hay siempre voces que buscan desprestigiar una y otra cosa. No tenemos que caer en eso hermanos y hermanas. Lo peor que podemos caer es en creer a la derecha. La derecha siempre nos va a mentir. Sus medios siempre van a mentir. Nunca van a decir una verdad. Y la verdad que hay a favor del pueblo la van a cambiar. Ese es su objetivo. Es antipatria. No quiere Bolivia. Estaban contentos cuando no había la Procuraduría porque no había defensa del Estado. El mensaje es muy claro. No creer en los medios de la derecha mentirosa. No creer jamás en eso. Porque si fuéramos en ese sentido ya no habría país. Como nos mentían los neoliberales. Bolivia se moría, decían. No compañeros y compañeras. Es el momento de la unidad. Sabemos y valoramos, por otro lado hermanos, bien hemos escuchado a los hermanos dirigentes, el valor que tienen todos ustedes en su organización. Porque Bolivia, el país se alimenta por su producción, por sus manos, por su esfuerzo, por su trabajo, por su sudor a diario. Y lo reconocemos. El procurador destacó que desde las bases se organicen para apoyar al proceso de cambio a la cabeza de Evo Morales. Es sustancial que nuestro proceso de cambio se asienta sobre la base de la organización y la organización política de ustedes, compañeros y compañeras. Nosotros venimos desde la ciudad del Alto, que es la sede de la Procuraduría General del Estado. Creemos que su organización debe dar pasos más adelante y debe ser siempre dando la línea a partir de nuestro hermano, dando la línea de defensa del Estado, defensa de nuestros intereses, pero sobre todo la defensa de los derechos que ustedes tienen, en este caso, como organización intercultural. Cerrando su discurso, Wilfredo Chávez destaca que desde la Procuraduría renunciaron al secreto bancario y promueven desde esta institución que todos los funcionarios públicos hagan lo mismo, presionando así a las bases que tiene el gobierno central a la cabeza de Luis Arce. La rendición pública de cuentas de la Procuraduría, hermanos y hermanas, está en nuestra página web. Todos pueden ver, todo está en la página web. Nada lo ocultamos, no hay nada que ocultar. Nosotros, hermano, hemos renunciado masivamente al secreto bancario, con un signo de transparencia. ¿Qué significa esto? Los que trabajamos en la Procuraduría no tenemos nada que ocultar. El secreto bancario es un derecho que todos tienen, ustedes van a su cuentita, ¿no ven? Pero, ¿qué interés habría de ocultar el dinero que tenemos en nuestro banco? ¿Por qué otros lo ocultan? Eso no es transparente. Nosotros, como Procuraduría, hemos renunciado todos los que trabajamos a ese secreto bancario. Que nos pidan cuentas, que vean nuestras cuentas, cómo ganamos, todo. No hay nada que ocultar. Yo he planteado que este ejercicio que hemos hecho de renuncia al secreto bancario se extienda también a todos los servidores públicos, a nivel de máximas autoridades, para que todo el gobierno, en las niveles de decisión, abra sus cuentas y no tengamos ningún tipo de secretos bancarios. Que en mi concepto, muchas veces, antes sobre todo, eran secretos de la impunidad. Porque amparados en el secreto bancario se alimentaba la impunidad de los ricos, de los que robaban las transferencias a Panamá, a las islas Caimán, secreto bancario. Eso no está bien.